vamos a darle un poquito más al mx versus atv y vamos a probar en este caso otro tipo de carrera a ver la supercross está a ver qué tal con motos a ver qué tal están que todavía no las había probado dios que mal salí la virgen a ver el control de las motos ojo porque el del atv de aquella manera tío de la moto habrá que ver dios vaya ostión se pegó chaval casi me lo pego yo también no sabía que era así este tío aquí cuenta mucho como salgas por el buen camino el joder no serán todos así o qué si son todos así desde luego son rapidísimos son ultra rápidas en cuanto a un huevo la salida seguramente sean parecidas porque sólo son cinco no sabía que había una prueba así tan recta de este tipo tío me maté tío vaya caída tío mi madre querida fue un golpe muy duro para no matarse sabes a esto esta prueba no se me da tío también puede ser que la moto no sea buena o que elija más las caídas tío no me puede ser que caiga mal esté cayendo mal adiós esa no la conté eso si fuera verdad no sé si lo contaría buah qué mal se me da tío a paso vamos a cambiar de prueba no me gusta nada motoclub deport personalizado piloto esto yo no sé si son ATVs o no vamos a ver esto qué es qué competición es esta iré con ATV imagino perdón con un moto va pero vuelve a ser lo mismo bueno vamos a hacerla pero vuelve a ser lo mismo sólo que con ATVs no sé no sé qué sentido tiene tío el ATV hasta es un vehículo distinto no sé si lo tengo que ir no sé si lo tengo que ir ya no sé si lo tengo que ir hostia casi me caigo pero consigo corregir también os digo que dominar la moto no es nada fácil en esta carrera en este tramo paso, 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 que pensé que sería distinto vamos a ver esto de que va, a ver será con moto supongo bueno pues voy a hacer la de las motos es que se va a ver mejor como se conduce la moto de aquella manera eh, no me mola mucho tampoco la verdad mira que mal gira tío es que creo que la moto, ahora que lo pienso cuando doy esa curva creo que me tengo que tumbar el cuerpo también con la ATV no se notará tanto pero con la moto yo creo que sí eh es que como tú ves demasiado a lo mejor te vas para Cuba también te digo pero no es espectacular no me resulte espectacular la verdad eh eso es un fallo muy poquito espectacular eh que pena tío pero sí necesitas inclinar el cuerpo tío oh que me mato, que me mato, que me fulmino definitivamente el ATV ok aún puede pasar vale pero la moto a mí no me gusta en este juego no me cago en la leche gracias 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 bueno pues ahí estaría la primera victoria en este torneillo pero la verdad es que las motos no son demasiado como diría yo planas muy plana la conducción de la moto tío la de la ATV también pero como me gusta más conducir ATV pues se lo paso ¿no? pero la conducción de la moto es demasiado plana tío nada divertida así que una putada pues bueno voy a dejar por aquí el gameplay del del juego quería probar las motos ya probé los ATVs y quería probar las motos las motos no le voy a dar eh para nada no me gustan nada como si se conducen voy a pasar los campeonatos del ATV eso seguro y poco más poco más tiene el juego porque online estará muertísimo así que nada dejamos por aquí la prueba de este jueguecito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!